... Cuatro menores de edad lesionados con pólvora en el Cesar durante la celebración de la noche de Belitas y 8 de diciembre Diferentes actos violentos se registraron durante la noche de las Belitas en Valledupar Las autoridades están tras la pista de un hombre que apuñaló a su pareja sentimental en el barrio San Antonio de Valledupar La mujer de 30 años se debate entre la vida y la muerte en una clínica de la ciudad Un vallenato es el nuevo contralor distrital de Barranquilla Se trata de Carlos Felipe Quintero Valle hijo del representante a la Cámara por el Cesar el hoy Chichí Quintero ICA registra cultivos forestales con fines comerciales en La Gloria y Curumarí Centro de Protección y Bienestar Animal será una realidad en Valledupar Valledupar Fútbol Club sigue sólido en el torneo Betplay El equipo verde y blanco venció al Bogotá Fútbol Club y ahora piensa en el líder cortuluar Real Valladupar cerró la temporada 2020 como subcampeón de la Superliga Profesional de Microfútbol Somos RTA Noticias Suscríbete a nuestro canal de YouTube Hola, ¿qué tal? Buenas noches Bienvenidos todos a una nueva emisión de RTA Noticias Hoy es miércoles 9 de diciembre y estamos listos, preparados para llevarles las informaciones Una mujer se debate entre la vida y la muerte en una clínica de esta ciudad luego de ser agredida apuñaladas por un subcompañero sentimental Las autoridades se encuentran tras la pista del responsable de apuñalar a su pareja sentimental en el barrio San Antonio de Valledupar Los hechos sucedieron la medianoche del 7 de diciembre cuando al parecer la víctima sostenía una discusión con un hombre identificado como Erwin Gutiérrez de nacionalidad venezolana el cual la agredió con arma corto punzante y le ocasionó graves heridas en su cuerpo La mujer de 30 años fue identificada como Geraldine Maillet Madrid Zambrano quien tiene comprometido el pulmón izquierdo y una lesión en la tráquea producto de varias puñaladas Geraldine fue atacada en su vivienda ubicada en la calle 20D número 4995 del barrio San Antonio A esta hora la mujer se debate entre la vida y la muerte en la clínica médicos limitada de Valledupar Le damos paso a nuestra periodista y presentadora Charit Ovalle quien nos va a hablar de las cifras de quemados durante este fin de semana en la capital del departamento del Cesar Charit, muy buenas noches Gracias Eduardo, buenas noches Pese a las recomendaciones de las autoridades de salud en el departamento del Cesar sobre el riesgo de manipular pólvora durante la celebración de noche de velitas y 8 de diciembre resultaron lesionados 4 menores de edad con pólvora Durante la celebración de la noche de velitas y 8 de diciembre se registraron los 4 primeros lesionados con pólvora en el departamento del Cesar Según el reporte de las autoridades de salud los casos se registraron en los municipios de San Alberto El Copey, Aguachica y Valledupar donde resultaron afectados 4 menores de edad El primer caso fue un menor de 12 años del municipio de San Alberto quien resultó con quemaduras de primer grado en 3 dedos de la mano izquierda El menor fue remitido a un segundo nivel de atención en la ciudad de Bucaramanga El segundo caso se registró en el municipio de El Copey donde un niño de 7 años sufrió irritación en uno de sus ojos por manipulación de una chispita durante la celebración De acuerdo a las autoridades el menor fue llevado a un centro de salud donde fue valorado y le diagnosticaron que no revestía gravedad Otro adolescente de 14 años resultó lesionado con quemaduras y laceraciones en la mano derecha de primer grado en menos del 5% al manipular un tote en el municipio de Valledupar quien fue trasladado a la sede del hospital Eduardo Arredondo Daza donde se encuentra bajo observación médica Finalmente, en el municipio de Aguachica la víctima de mayor gravedad fue una pequeña de dos años que sufrió quemaduras de segundo grado que le causó una ampolla en la mejilla con una extensión menor al 5% Según la sectorial de salud estos son los únicos casos reportados hasta ahora en el departamento del Cesar durante la primera celebración de fin de año Varios hechos violentos se registraron durante la noche de Belitas en Valledupar y en el departamento del Cesar En nuestro acostumbrado resumen judicial le tenemos esto y mucho más Diferentes hechos lamentables dejó la noche de las Belitas en la capital del Cesar En el barrio 8 de diciembre en cercanías a los fundadores una mujer identificada como Yuleisi Borjas López se quitó la vida al interior de su vivienda Según se conoció por vecinos del sector la víctima había sostenido una discusión con un allegado y luego tomó la decisión de suicidarse Sin embargo, esto está siendo investigado por las autoridades quienes adelantan entrevistas con familiares de la víctima Hasta la clínica Laura Daniela de esta capital fue llevado Manuel Daniel Castillo con una puñalada en el lado izquierdo del Toras y una más en su mejilla derecha la tarde de este martes festivo luego de agredir a una mujer Según las autoridades este hombre de 24 años estaba golpeando a una femenina por lo cual otro sujeto se metió en la pelea para defenderla y con un arma cortopunzante le ocasionó las heridas antes mencionadas al dejarlo herido huyó del sitio Con una intoxicación etílica en segundo grado ingresó al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar un niño de 12 años luego de que le suministraran licor artesanal llamado guandolo El hecho ocurrió durante la celebración de la Noya de las Velitas en el conjunto residencial Leandro Díaz El menor jugaba con varios amigos en el parqueadero cuando le dieron la sustancia sin el consentimiento de sus padres según informó el papá a la policía Ante los malestares que presentó el niño fue remitido de urgencias al centro asistencial donde les prestaron los primeros auxilios En otras noticias el alcalde de Valledupar Mello Castro González presentó los diseños del centro de protección y bienestar animal El alcalde de Valledupar Mello Castro González presentó los diseños del centro de protección y bienestar animal con el que busca proteger y resguardar a los animales de calle o en condición vulnerable La obra según el mandatario tendría un costo cercano a los 3.800 millones Un compromiso cumplido ya tenemos los diseños ya vamos a organizar el proyecto y queremos que para el próximo año inicie la construcción del centro de bienestar animal El proyecto estará ubicado al suroccidente de la ciudad en un predio de Endupar en donde se brindará atención sanitaria y física a los animales por lo que incluirá área para caninos y felinos área administrativa jaulas establos y pesebreras para caballos y burros El centro de bienestar animal contará con una unidad móvil de esterilización y área de recepción de pacientes además con área de triaje atención clínica rayos X laboratorios química clínica hospitalización y recuperación En la socialización estuvieron presentes los concejales Marian Mugdi y Manolo Fernández quienes han liderado el proyecto junto a los animalistas también hicieron presencia a los representantes de fundaciones dedicadas a la protección de los animales quienes expusieron sus inquietudes con relación a la construcción del centro de bienestar animal Un bebé recién nacido fue abandonado en la terraza de una vivienda del barrio Altagracia de Valledupar las autoridades a través de cámaras de seguridad tratan de identificar a la persona que lo abandonó En el barrio Altagracia del municipio de Valledupar fue rescatado un bebé recién nacido por la policía de infancia y adolescencia La criatura de sexo masculino fue encontrada por una mujer de 63 años de edad que reside en el popular sector y quien avisó a las autoridades sobre el deplorable hallazgo Una comisión de la policía se trasladó al lugar y activó la ruta de protección al menor e informó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Mientras que el niño fue trasladado al hospital Eduardo Redondo Daza de la Nevada donde lo valoraron y remitieron al hospital Rosario Pumarejo de López para la realización de varios exámenes que determinarán sus condiciones de salud Gabriel Castilla Castillo director del ICBF en el Cesar manifestó que el bebé se encuentra recluido en el hospital Rosario Pumarejo de López y una vez que lo den de alta el defensor de familia estará a disposición de recibirlo para dictaminar en medida de protección que inicialmente sería el hogar sustituto provisional Este sería el segundo caso registrado este año en el departamento del Cesar El pasado 30 de junio los habitantes del municipio de Aguachica encontraron a un bebé recién nacido abandonado y envuelto entre sábanas dentro de una caja de cartón Vamos a nuestra primera pausa de comerciales en RTA Noticias ya regresamos con más información Necesita llantas para automóviles camión o camionetas ven a Upar Lantas y sigue rodando seguro Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio Nueva EPS gente cuidando gente Gimnasio del Saber a través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas promovemos la práctica de valores éticos morales y espirituales para una adecuada convivencia me gusta estudiar en Gimnasio del Saber porque me prepara en inglés tecnología ciencia art música y esporte en Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar llegó girando y ganando con Supergiros donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos participa enviando o recibiendo giros por Supergiros cada giro es una oportunidad de ganar en Supergiros ganas girando aplican términos y condiciones vigilado Mintic y para este 24 ya tienes los regalos navidad no es tiempo de tristeza utiliza tu cupo aprobado Brilla y por compras iguales o superiores a un millón de pesos podrás ganarte una fabulosa tablet en esta mágica navidad consulta términos y condiciones en www.brillagascaribe.com Brilla de gases del Caribe Vigilados Super Servicios Autoriza Coljuegos Colegio Libertad y Orden con el mejor método para experimentar mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden donde puedo ser libre de una manera responsable Colegio Libertad y Orden donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón Soy Paola Pamela Maestre Castro sobreviviente de un cáncer de seno hace 10 años para la gloria de Dios hoy quiero invitarlos a todos para que nos pongamos la mano en el corazón y participemos de este Radiotón 2020 virtual y donemos para ayudar a todos los enfermos de cáncer de la ciudad de Edupar y del departamento Ponte la mano en el corazón Ahora en Valledupar Drogas La Receta más cerca de usted Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio por lo tanto son más económicos Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta mi droguería de confianza Drogas La Receta la que más barato vende compruébelo Somos una clínica de diagnóstico especialista en imágenes Hemos creado nuestro nuevo servicio de domidiagnóstico a través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes También contamos con traslado médico asistido donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente Radiología e Imágenes Doctor Demetrio López Calidad, Oportunidad y Certeza Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso sin molesias picor o enrojecimiento brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano Doctor Flavio Piñeres Andino Optalmo Piñeres Clínica Optalmológica Retina y Vitreo En Supermercados Mi Futuro este año te adelantamos la Navidad en nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles celebra con nosotros y por cada compra que realices igual o superior a 30 mil pesos reclama una boleta participa y gánate uno de estos 10 computadores aniversario 2020 del 2 de octubre al 30 de noviembre Supermercados Mi Futuro mucho más para todos el sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre no participan empleados ni entidades públicas aplican términos y condiciones No lleves el COVID a casa No lleves el COVID a casa Cuida a tu familia Usa el tapabocas Y así los cuidarás Los cuidarás No lleves el COVID a casa Lávate las manos Y guarda la distancia A tus viejos no visites No, no, no Cuídalos, cuídalos No hagas reuniones Ni celebraciones Y a los tuyos cuidarás Y a los tuyos cuidarás Tú cuidarás Escucha lo que te dice No lleves el gobierno del Cesar No lleves el COVID a casa Por tu salud lo hacemos mejor COVID-19 A metros Hay tres cosas que no debes olvidar Para evitar la propagación de este coronavirus Usa siempre el tapabocas Lávate las manos De manera frecuente Mantén tu distancia Y evita las aglomeraciones de personas El autocuidado Es tu responsabilidad Secretaría de Salud Local Y Hospital Eduardo Redondo Daza Un vallenato es el nuevo contralor distrital De la capital del departamento del Atlántico El vallenato Carlos Felipe Quintero Ovalle Fue elegido como nuevo contralor distrital De Barranquilla Para el periodo 2020-2021 Bueno, después de un largo proceso De un concurso de méritos Hoy fui elegido por parte del Consejo de Barranquilla Como contralor distrital Para el periodo 2020-2021 Quintero Ovalle se desempeñó Como secretario de Gobierno Municipal Del exalcalde de Valledupar Fredis Socarras Reales Durante el periodo 2012-2013 Asumiré este enorme reto Con una gran responsabilidad De cara a la ciudadanía Además fue secretario general De Endupar En el periodo 2014-2015 Coordinador de Compra de Tierras En Agencia Nacional de Tierras Y asesor en FINDETER Haciendo un control fiscal De los recursos públicos De todos los barranquilleros Muy contento Pero muy comprometido Con la ciudad Es hijo del congresista Eloy Chichi Quintero Romero Y Margarita Ovalle Pumarejo Asimismo hermano Del actual presidente Del consejo de Valledupar Luis Fernando Quintero Calderón Con el objetivo De mantener la sanidad De las plantaciones El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Realiza registro De cultivos forestales Con fines comerciales En el departamento Del Cesar Más detalles En los municipios de Curumani Y La Gloria Funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario ICA Realizaron visitas técnicas Atendiendo las solicitudes De registro De cultivos forestales Y sistemas agroforestales Con fines comerciales En el departamento Del Cesar El objetivo Es mantener la sanidad De las plantaciones En los predios productores Ubicados en los municipios Mencionados Con el propósito De proceder Con las solicitudes De registro Radicadas Ante la seccional Luis Armando Castro Gerente seccional Del ICA En Cesar Informó que Para los reforestadores Comerciales Es importante Y obligatorio El registro Ante el ICA De los cultivos forestales Comerciales Con el fin De amparar Su aprovechamiento Y obtener El certificado De movilización De los productos forestales De transformación primaria En lo corrido Del año 2020 En el departamento Del Cesar Se han expedido Siete nuevos Registros De cultivos forestales Y sistemas agroforestales Que suman Un área De 692 hectáreas De las especies Melina Eucalipto Acacia Mangiún Y caucho En el colegio Joaquín Ochoa Maestro Ubicado en el barrio Maregua De esta capital Se realizó Un concurso De poesía Con el fin De incentivar Y fortalecer La lectura Los docentes De la institución Educativa Joaquín Ochoa Maestro Ubicada en el sur De Valledupar Realizaron El primer concurso De poesía Entonces nosotros Como profesores De humanidades Tuvimos un encuentro Virtual Donde nos reunimos Y vimos esa necesidad De explotar De decirle De pronto a los chicos Ustedes van a tener Un espacio Para expresarse Y para crear Sus propios poemas Estudiantes De los grados Sexto Séptimo Octavo Y noveno Participaron Del concurso Quienes recitaron Poemas De su propia autoría Y de otros autores A través de la plataforma Zoom Sí señor Yo robé sus panes También los quesos hundidos Los dulces La sal Los hundidos Yo robé todo eso señor Lo robé para mí Que es malo robar Que es de los peores del hijo Que se casilla con cárcel Diez estudiantes De los diferentes grados Participaron de la competencia Donde se escogieron Las tres mejores expresiones literarias Y en la que jugó Un papel importante La creatividad Y el juicio crítico Para ti madre querida Te dedico a esta poesía Aunque sobran mil palabras Eres la luz de mis días Porque contigo he aprendido A levantarme en mis cadillas Hoy le doy gracias al cielo Que seas mi madre y mi amiga Todos los estudiantes Que participaron Recibieron reconocimientos Y los ganadores Detalles Por parte de la institución Y entidades Que se sumaron a la causa Mi guitarra y yo Le damos gracias al creador Venezuela y Colombia Hijas de un libertador Dos naciones Que el destino me llevó Por eso con mi guitarra Siempre cantando Los docentes Invitaron a los estudiantes De otras instituciones A que se animen A despertar la sensibilidad Fantasía Creatividad Y el gusto estético Por la producción literaria Y promover De esta manera El uso significativo De los recursos Conceptos Y habilidades desarrolladas En el área de humanidades Valledupar Fútbol Club Sigue mostrando Su calidad Su potencial En estas últimas jornadas En el torneo de ascenso 12 fechas Sin perder completa El equipo Dirigido por John Jairo Bodmer Que se ilusiona Cada día Más con llegar A la gran final Del torneo De la B Valledupar Fútbol Club Sigue mostrando Su solidez En el torneo Betplay De mayor 2020 El equipo Vallenato Aumentó a 2 El número de partidos Sin conocer la derrota Andrés Padilla Y Gianfranco Peña Marcaron para la victoria 2 por 1 De los Vallenatos Ante el Bogotá FC Mientras que Caicedo Había adelantado A los locales Los goles Para la remontada Del Valledupar Llegaron desde el banco Padilla ingresó En lugar de Yabur En el arranque Del segundo tiempo Mientras que Gianfranco Llegó al juego En lugar de Ramírez A los 18 minutos De la segunda parte El delantero Proveniente De Atlético Nacional Sumó su quinto gol En el torneo Después de este triunfo 2 por 1 En suelo bogotano Valledupar Suma 8 puntos En la tabla Y se ubica En la segunda posición Detrás de Cortulua Que tiene 10 Leones Con 2 Y Bogotá Con 1 punto Cierran el grupo A El próximo encuentro Que se jugará El sábado 12 de diciembre El equipo verde y blanco Visitará al Cortulua El cuadro dirigido Por John Jairo Bodmer Retornó a entrenamientos Pensando en el duelo Ante el equipo Vallecaucano Llegó la hora De hacer nuestra Segunda pausa De comerciales Ya volvemos Con más información Conéctate desde la comodidad De tu casa A través de los canales No presenciales De Nueva EPS Y descubre el ecosistema De servicio Nueva EPS Gente cuidando gente La gobernación Del Cesar Está comprometida Con brindarle Una buena atención Contamos con 4 liquidadores Prestos a ofrecer Una rápida Y oportuna atención Para resolver dudas Y ayudarle a realizar El trámite del pago Contamos con diferentes Medios de pago En línea Por PCE A través de nuestra Página web Catáfono Recibimos todas las tarjetas O en cualquier sucursal Del Banco BBVA Gobernación del Cesar Lo hacemos mejor Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso Nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada De forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección Y elegancia Ahora en Valledupar Drogas La Receta Más cerca de usted Invito a comprar Al pueblo vallenato Y cesarense En Drogas La Receta Por la confiabilidad De sus medicamentos Que son adquiridos Directamente Del laboratorio Por lo tanto Son más económicos Los invita Emilianito Zuleta En Drogas La Receta Mi droguería De confianza Drogas La Receta La que más barato vende Compruébelo Clínica Erasmo Somos pioneros En servicios especializados En traumatología En toda la región Asistencia Con la más alta tecnología Unidad de cuidados Intensivos Polivalente Urgencias 24 horas Hospitalización Ortopedia Y traumatología Cirugía plástica Reconstructiva Imagenología 24 horas Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel Clínica Erasmo Cada paciente es diferente Nuestra clínica También Colegio Libertad y Orden Con el mejor método Para experimentar Mi aprendizaje Colegio Libertad y Orden Donde puedo ser libre De una manera responsable Colegio Libertad y Orden Donde el mejor proyecto De inteligencia emocional Me hace ser feliz Este año el apoyo Para la Radiotón Está a un clic De tu corazón Yo soy Paula Rada He venido Sufrido cáncer Gracias A la Liga Contra el Cáncer Los invito A que apoyen A la Radiotón Que nos haga Muy felices La que venimos Sufriendo Ponte la mano En el corazón Navidad No es tiempo De tristeza Utiliza tu cupo Aprobado Brilla Y por compras iguales O superiores A un millón De pesos Podrás ganarte Una fabulosa tablet En esta mágica Navidad Nubes de azúcar Una explosión De sabor Color Y diversión Disponibles En la ciudad De Valledupar Para más información Comunícate al 310-523-2899 O al 301-247-7225 Todos En algún momento Necesitamos apoyo Si identificas en ti Un sentimiento de tristeza Angustia Ansiedad O desesperación Busca ayuda En la Línea 125 Estamos preparados Para brindarte Orientación Y apoyo Cuidar tu salud mental Es importante Llámanos Línea vital 125 Gobernación Del Cesar Lo hacemos Mejor Soñamos Con encontrarnos De nuevo En un espacio Lleno de naturaleza Y cultura Llegó el momento Y estamos listos Para recibirte Ven Y disfruta Respirando libertad Mientras te cuidamos En el centro De interpretación De la cultura Arhuaca Confasesar Juntos Estamos cumpliendo sueños Constructora Carbajal y Soto Entregará próximamente Las dos primeras torres Del moderno edificio Las Cayenas Ubicado en la zona De mayor desarrollo Urbanístico De la ciudad Las Cayenas Un edificio Progresivamente Inteligente Con cuatro torres Amplios espacios Y acabados Espectaculares Te mereces Lo mejor Te mereces Vivir en las Cayenas El nuevo proyecto Urbanístico De Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos Para vivir bien Otro proyecto exitoso De constructora Carbajal y Soto Real Valladupar culminó Con un segundo lugar El 2020 Muy buena presentación Del equipo dirigido Por William Dan Ariño A continuación Los números Del Real Valladupar Con un segundo puesto Cerró su participación Real Valladupar En la Superliga Profesional De Microfútbol En 2020 El equipo Que fue dirigido En esta ocasión Por William Dan Ariño Tuvo una notable presentación Sin embargo No le alcanzó Para ganar el título Del certamen Que se vivió En Valladupar En la fase de grupos Y en la instancia final En la gran final Los vallenatos Cayeron dos por uno Ante visionarios De Cincelejo El equipo profesional De fútbol De salón de la ciudad Completó su cuarto año Participando En el certamen Colombiano En esta temporada Disputó 11 partidos De los cuales Obtuvo 9 victorias Un empate Y dos derrotas Anotó 34 goles Y le marcaron 24 El máximo anotador Del equipo valduparense Fue Nelson Bello Con 14 anotaciones Durante nueve partidos Real Valladupar Mantuvo un invicto Las dos derrotas Sufridas en el campeonato La sumó Ante el mismo rival Visionarios Que lo venció En la primera fecha Y en la gran final Con este segundo lugar Real Valladupar Ganó un cupo A la copa norte Para enfrentar A equipos de Venezuela Ecuador Perú Y México Torneo que se disputará En el año 2021 En sede Y fecha Aún por definir Buena presentación De los patinadores Cesarenses En válida Nacional De patinaje Que se cumplió En la ciudad De Santa Marta Esto en la categoría Menores Destacada participación De los niños Cesarenses En válida Nacional De patinaje Categoría menores Que se disputó En Santa Marta Los días 6, 7 y 8 De diciembre Mateo Celis Fragoso Fue el más laureado Con 5 preseas Obtenidas Durante la competencia 3 de oro 1 de plata Y 1 de bronce Mateo Celis Fragoso Élite campeón Cesar Entre tanto Blanca Castro Zambrano Ganó una medalla De oro Y 4 de plata Sofía del Mar Rojas Ruiz Por su parte Alcanzó 3 preseas De plata 13 preseas En total Que marcaron Una buena presentación De los patinadores cesarenses Las pruebas En donde Los niños Que pertenecen Al club Élite De Valledupar Compitieron Fueron Reacción Por carriles Habilidades Y velocidad Olímpica Muy bien Así llegamos Al final De las noticias Por el día De hoy Mañana Volveremos Con más Información Somos RTA Noticias La respuesta Buenas noches De las noticias CC por Antarctica Films Argentina